En un 80% va la ejecución de las obras de construcción del sistema de acueducto, planta de tratamiento de agua potable y de tratamiento de aguas residuales que realiza la gobernación del Valle del Cauca en el ecoparque de Pance, al sur de Cali. A través de Valle Caucana de Agua se desarrollan trabajos de gran importancia para uno de los corredores turísticos y ambientales más importantes de la capital. Con este proyecto se van a beneficiar no solo las personas que viven en las inmediaciones del río, también todos los habitantes que van a disfrutar del río los fines de semana. Asimismo, la gobernadora ha querido proteger la cuenca del río. Con ello estamos ejecutando todo el tema de las aguas hervidas y bajarle la carga contaminante que llega directamente al río. Cabe destacar que este proyecto brindará agua potable a las 24 horas del día y beneficiará turistas y habitantes del sector. La inversión es de 5.100 millones de pesos y genera 60 empleos directos. El proyecto va en una ejecución del 80%. Dios mediante, a mitad de este año, nuestra gobernadora estará entregando esta obra vital para el río y por supuesto para todos los habitantes que viven y dependen del turismo de la cuenca del río Panza. De esta forma, el Valle del Cauca avanza con agua potable.